El terreno está en buenas condiciones. Buenas noches a todos. Con vosotros, Guillermo Reyler. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Serán hoy los complicados. Ha llegado la hora de la verdad. Saca de banda. Vaya, ¿para quién era ese? Buen intercambio. Y el balón para el totero. Un Prada tan peligroso. Primer cuarto de hora. Fuera de juego. Cabezazo. Y hace todo el balón. Rápido de sorprender y atrapa sin dificultad. No da un perdido. Ahí va, lanzado. Tramos en los últimos cinco minutos. Está buscando un gioco. La manda al palo largo. Un paradón. Qué bien le ha leído la intención. Saque de esquina. Este balón merecía haber sido gol. Esta es su oportunidad. Dispara. Suena el simpato que indica el final de la primera parte. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es cero a cero. Bien, Javier. ¿Qué piensas de este partido? Pues creo que deberían abrir el juego más hacia las bandas. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. La segunda parte empieza en este momento. Están peleando por cada lado. Ha entrado. Ha entrado. Gol. Qué gol más impresionante. Acaba de encajar el primer gol. Bien, volvámoslo a ver después. Un disparo fantástico. ¡Qué gol de bandera! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Un auténtico gol de bandera. Ha marcado el gol del empate. Bien, volvámoslo a ver después. ¡Llega y dispara! Un auténtico líder para venir. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Nos vemos! Estamos en el minuto 20. ¡Qué buena intención! El balón está en el aire. ¡Gol! ¡Un gol milagroso! Se adelanta con el gol que vale su peso en oro. Bien, volvámoslo a ver de moda. ¡Un disparo fantástico! ¡Un disparo fantástico! Ha caído en el fuera de juego. Va a sacar a uno de los suplentes. ¡Un disparo fantástico! Solo quedan cinco minutos. Consigue regatearlo. Se da saque de puerta. Arrancado pronto. Fuera de juego. Pasa con la cabeza. Y suena el silbato que indica el final del partido. Consigue la victoria en un partido muy disfrutado. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reyler. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Saludos a todos los aficionados. Hasta pronto.